Hola, seguimos dentro del programa Espacio Deporte Salud del Cabildo de Tenerife. Espacio dedicado a la promoción de la vida físicamente activa para mantener un estado de salud óptimo. Atentos a la siguiente sesión de nuestra compañera y entrenadora Ariadna. Hola equipo, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar hoy con el ejercicio de Bacle y Gato. Vamos a comenzar con movilidad. Nos vamos a ir al suelo. Vamos a iniciar 30 segundos de trabajo con 15 segundos de recuperación. Vamos al suelo. Fijamos bien brazos y interno inferior. Y seguimos trabajando la movilidad. Trabajamos la disociación lumbopélvica. Vamos a estar 30 segundos. Perfecto. Último segundo de trabajo. Vamos arriba. Segundo ejercicio de movilidad. En este caso movilidad articular más ampliada. Rodillo, cadera, rodilla. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a trabajar el saludo del suelo. Vamos a ello. Mána altura de cadera. Busco suelo. Y de aquí el ejercicio de la extensión hacia detrás. Nos vamos adelante fijando bien los brazos y el tenis inferior. Fijamos bien esos hombros. Mirar hacia el cielo. Manos laterales. Altura del pectoral. Y de aquí ejerce fuerza para subir. Vuelvo a mirar hacia el cielo con la mirada. Perfecto. Y de aquí ejerce fuerza para subir. Y de aquí ejerce fuerza para subir. Y de aquí ejerce fuerza para subir. Perfecto. seguidamente seguimos trabajando en este caso movilidad vamos a realizar un trabajo de rotación del tren superior y del tren inferior manos adelante, mirada al frente brazos bien extendidos fijo bien los pies al suelo y rotamos vamos a realizar 8 repeticiones a un lado 8 repeticiones al otro en este caso nosotros solo haremos 4 saco bien ese pectoral realizo esa retracción escapular venga, una repetición más perfecto, seguidamente vamos a realizar peso muerto unipodal en este caso vamos a realizar 30 segundos de activación tanto un lado vamos a realizar tanto un lado como el otro durante 30 segundos 30 segundos de activación y 30 segundos de recuperación vamos a por ahí fijo bien el pie del suelo y extiendo brazos hacia delante mirada en diagonal mantengo estable esa cadera que no hay una rotación vuelvo arriba, cambio de pie venga, 30 segundos realizados seguidamente nos vamos a ir al suelo vamos a hacer una elevación de cadera en la fórmula unipodal y vamos a realizar 20 repeticiones en total 10 por cada lado fijo bien en este caso con la planta del pie ángulo recto arriba brazos laterales fijo bien los pies al suelo y eso fuerza para subir con el glúteo vamos a realizar esas 10 repeticiones a un lado 10 repeticiones al otro perfecto cambio de lado mismo procedimiento fijo bien genial nos levantamos vamos a realizar una plancha en este caso donde vamos a quitar dos apoyos vamos a quitar manos con piernas contrarias vamos a realizar 10 repeticiones en total 5 por cada lado fijo bien sus brazos fijo bien freno inferior mano pierna contraria activo glúteo zona media activo lumbares cambio de lado evitando que la rotación de cadera sea excesiva vale perfecto seguidamente venimos arriba y que vamos a empezar a realizar una super serie de sentadilla combinada con swing vamos a realizar 20 repeticiones de cada ejercicio con 30 segundos de recuperación entre cada uno de ellos en este caso con una garrafa de 5 litros así que vamos a realizar una sentadilla con carga adicional piernas altura de cadera recordamos fijamos bien ese tren inferior mirad al frente vamos a realizar la bajada lenta y la subida más rápida vamos a controlar esa bajada vamos a hacer repeticiones más perfecto seguidamente vamos a realizar swing recordamos piernas anchas de cadera lo que quiero realizar es un trabajo de pisarra de cadera vamos a realizar 20 repeticiones mirad diagonal intentamos tener la cárcel lo más estable posible querida notación controlando siempre esa bajada y subimos un poquito más rápido vale perfecto quitamos el material para siempre tener despejado despacio a continuación vamos a probar un poquito vamos a hidratarnos vamos a beber agua vamos bien perfecto seguidamente vamos a trabajar una super serie de tren inferior seguimos con ello vamos a realizar 20 sacadas en total son 10 por cada lado en este caso utilizaremos una silla de apoyo y con qué lo vamos a combinar con un desplazamiento lateral de 20 repeticiones también 10 por cada lado vamos a por la sacada piso bien piso fuerte soy estable intento que la cadera lo sea mirada al frente busco suelo pausa subida más rápida vamos a tener ese control de cadera apretamos glúteo guárdicep perfecto ustedes realizarían 10 repeticiones con el otro pie seguidamente vamos con desplazamiento lateral recordamos lleva los dedos por la parte posterior de la oreja para realizar esa retracción escapular 10 repeticiones a un lado y luego 10 repeticiones al otro fijo fuerte en la tela inferior aprieto glúteo mirada al frente estabilice esa cadera y sobre todo controlo esa bajada perfecto ustedes lo organizarían también hacia el otro lado a continuación vamos a trabajar otra super serie en este caso de tren superior donde vamos a realizar 10 tracciones de remo con tronco inclinado y 10 fricciones en suelo recuperando entre cada ejercicio 30 segundos en este caso cogemos botellas de litro y medio pueden ser mucho mayor pero podemos quedar en este peso piernas altura de cadera realizamos esa flexión del tronco y vamos a realizar esas 10 repeticiones recuerda sus codos pegados perfecto quitamos el material nos vamos al suelo a realizar esas 10 repeticiones y flexiones recuerda fijo bien esos brazos fijo bien los hombros realizo la bajada lenta pausa si puedo subo un poco más rápido vamos a estar y saliendo esa cadera dos últimas repeticiones perfecto nos venimos arriba empezamos con otra super serie en este caso que vamos a combinar saltos laterales a una pierna que serán 10 repes al lado 10 repes al otro y seguidamente 10 repes 10 repes no, perdón 20 repeticiones de burpee recuperando también 30 vamos a empezar con saltos laterales a una pierna recuerdo que sea fuerte intentar estabilizar la cadera lo máximo posible y no hace falta despegarnos mucho del suelo vale, perfecto recuerdo que ustedes eran 10 repes al lado y después al otro que son 20 seguidamente vamos a hacer burpees vamos a realizar 20 burpees en este caso con sillas recordamos apoyar bien la silla de la pared vamos a tener una cadera lo más estable posible sobre todo vamos a realizarlo con energía 10 más vale, genial paramos y recuperamos un poco volvemos a beber agua porque ya seguidamente realizaremos trabajos de movilidad de vuelta a la calma vamos a comenzar esa vuelta a la calma con la posición de calaver durante 30 segundos aprovecho para bajar esas pulaciones inspiro y expiro mientras realizo el movimiento sobre todo controlar que esa bajada descendente que sea despacio muy controlada vale, perfecto nos colocamos de cubito subido lateral y vamos a realizar una flexión y extensión de cadera y de rodilla durante 30 segundos perfecto venimos arriba despacio con estos ejercicios acabamos la sesión de hoy espero que les haya gustado mucho muchas gracias 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 por ver el video.